Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien. Y la vi que va a ser una hermosa lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de ti, tristes versos que oigo en mí. Y que más tarde gris te diría que decís si te olvidaste, si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Encendido, si yo te volviera a ver. Insisto, siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no. Insisto, nunca morirás de amor. Insisto, nunca morirás de amor. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón En sentido, si yo te volviera a ver Insisto, siempre te voy a querer Insisto, a un hermano es a un super Insisto, un demonio hecho mujer Insisto, aunque el tiempo diga no Insisto, nunca morirá este amor Insisto, nunca morirá este amor Nunca me perdonaré No haber hecho más, no sé El tiempo todo destruye todo lo sé